1, 2, y lo estiro allá, 5, 6, 7, 8, 1, 2, vamos y volvemos, 1, 2, vamos y volvemos, 1, 2, giramos y acomodamos atrás, 1, 2, agarro y agarizo y voy, 1, 2, abajo y uno más, y abro y cierro y vamos, 1, 2, adelante y vuelvo, 1, 2, abro y tiro, derecha y izquierda, tiro, acomodo y voy, 1, 2, apoyo, agarizo y voy, 1, 2, vengo acá y vuelvo.